Vienen muy padres, hasta para pegar también en los vasos, ¿no? Que ahorita está muy de moda. Se ve muy bonita. Pues viene igual de cuadro. Qué bonita. Y de imán. Es tamaño francés. Francés. Sí. Sí, aquí tenemos una. Ah, sí, está la muestra. Viene así. Este es de cuadro. Cuadro. Y trae sus separadores. Minions, por ahí hay de reno, hay conejos. ¿Y cualquiera de estos? 38. 38 pesos, rosa. ¿Y las tachas de las dos? Y las, ajá, tachuelas. Viene su gomita así. Y también se le puede. Este es doble, con los lentes. Aquí los voy a ir poniendo. Y este de por acá es otro modelito. También para los cepillos de dientes. Ese no es de pilas verdes, es manual. No, es manual. Y aquí va sacándose la basurita. Bueno, se va guardando. Hola, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Yo soy Nay. Si no me conocen, nos invito a ver más contenido del canal. Si les gusta, por favor, regálenme su suscripción. Es muy rápido y fácil. Únicamente tienen que ir al botoncito rojo de ahí abajo que dice suscribirse. Y eso es todo. Ustedes ya van a estar suscritos. Si aún no activan la campanita de notificaciones, por favor, vayan a activarla. Para que si YouTube les ahí se queda, que publiquemos un nuevo video. El día de hoy nos encontramos en la tienda Celtoc. Les llegaron nuevos artículos, una nueva categoría. Ahora van a estar vendiendo papelería kawaii. Si quieren conocer todos estos productos, por favor, quédense hasta el final. Y les recordamos que todos los días tenemos videos nuevos. Ahora sí, vamos a irnos. Hoy durante nuestro recorrido por la tienda Celtoc, va a ser el favor de acompañarnos Michelle. Hola, Michelle, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Me da mucho gusto. Y pues bueno, hoy Michelle nos tiene una noticia. Y lo que vamos a estar viendo en su mayoría son artículos de qué, Michelle? De papelería. Ok. Ahora, ya Celtoc también, aparte de vender artículos para mascotas, también vendemos artículos para papelería o de papelería. Ajá, kawaii, muy bonita, que ahorita vamos a mostrarles cada uno de los artículos que tienen disponibles en este momento. Pero antes, ¿nos puedes mencionar algunos datos, Michelle? Sí, claro. Cuéntanos, por favor, ¿en dónde están ubicados ustedes? Nos ubicamos en Plaza Izazago 89, en el piso 8 local N815B, en la Ciudad de México. Ok, ¿cuál es el horario de atención aquí en Tienda Física? De lunes a viernes, de 10 y media de la mañana a 5 y media de la tarde, y sábado y domingo de 11 de la mañana a 5 y media de la tarde. Ok, ¿cuál es tu mecánica de venta en artículos de papelería y en artículos para mascotas? Ahorita, por el momento, tenemos una promoción válida del 12 de diciembre al 4 de enero del siguiente año. Los días lunes, martes y miércoles tenemos el 40% de descuento desde una pieza. O sea, si ustedes se llevan una pieza, tienen el 40% de descuento. O sea, el precio que nos vas a mencionar, todavía le tenemos que aplicar el 40% de descuento. El 40% de descuento. Siempre y cuando vengamos lunes, martes o miércoles, no hay ningún problema. También recuerden que tenemos el 50% de descuento en compras mayores o iguales a 5 mil pesos. Se les aplica el 50% de descuento. Y podemos combinar productos de papelería y productos para mascotas, ¿verdad? No hay ningún problema. Los dos productos entran en el 50% de descuento. ¿Esta promoción es válida en tienda física y también en línea? En tienda física y en línea. Ok. ¿Y cuáles son tus formas de pago aquí en tienda física? Tenemos pago con tarjeta y efectivo. Ok. ¿Y cómo puedo hacerte un pedido, Michelle? ¿A partir de qué monto? Pueden realizar un pedido en nuestra página de internet, que es www.celtoc.com. Ahí ustedes pueden realizar su pedido, pueden seleccionar el método de pago. Ok. Y, bueno, podemos hacerles envío o bien pueden realizar el pedido y lo pueden venir a recoger aquí en tienda. En tienda física. Recuerden que el gasto de paquetería va por cuenta del cliente. A menos que sean mayoristas y hagan una compra mayor a 2 mil 999. 99 pesos. Envío gratis. Ok. Y ya dependiendo para las personas que no son mayoristas, pueden visitar nuestra página y nuestros términos y condiciones para que vean el costo que manejamos de nuestras paqueterías. Ok. ¿Tu página ya está actualizada con productos de papelería? Eh, no, todavía no. Ajá. No es cierto, sí ya. Ya está actualizada. Ok. O sea, si ya quieren pedir algo de papelería. Ya lo pueden pedir. También lo pueden hacer. Ajá. También lo pueden hacer. No hay ningún problema si está actualizada. ¿Redes sociales, Michelle? En Facebook nos encontramos como Zeltoc, en TikTok e Instagram como Zeltoc.com. Ok. ¿Algo más que dices, Michelle? Eh, sí, tenemos horario de atención a clientes al número de WhatsApp. Ok. Solamente de lunes a viernes de 10 y media de la mañana a 5 y media de la tarde, días, sábados y domingos. No tenemos servicio de atención a clientes para las personitas que tenían esa duda. Ajá. Se les aclara. O sea, si ustedes mandan mensajito de lunes a viernes y hay atención, sábado y domingos. No, no tenemos. Muchísimas gracias, Michelle. Gracias. Vamos a conocer todos los productos de papelería. Sí, claro que sí. Gracias. Vamos al inicio del recorrido por la tienda Zeltoc. Como ya les mencionamos, hoy nos va a hacer el favor de acompañar Michelle. Hola, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Me da mucho gusto. Y pues bueno, nos traen la noticia de que ahora ya también van a vender papelería, ¿verdad? Sí, ya tenemos artículos de papelería en nuestra tienda para también ofrecerles. Ok. Y también recuerden que ahorita van a tener el 40% de descuento desde una pieza los días lunes, martes y miércoles de cada semana. De cada semana. A partir del 12 de diciembre y hasta el 4 de enero. 4 de enero. Ok, para que vengan y aprovechen en este tiempo. Y cuéntanos, Michelle, ¿qué vamos a ver de este lado? Pues de en este, en aquel que tenemos aquí, solamente tenemos, la mayoría son libretas. Ajá. Y bueno. Post-it, ¿verdad? Ajá. Y cintas, las que se pusieron. Las quasi tape, ¿no? Ajá, las kawaii. Muy kawaii tenemos ahora. Ok. Cintas. Tenemos este de por aquí. Este es un llavero. Vienen dos piezas, así, con su cinta y lo pueden decorar como quieran. Al gusto. Al gusto. Trae aquí sus estampitas. Uy, si vienen muy bonitas como holográficas. Holográficas. Y cada kit cuesta 55 pesos. 55 pesos. Y trae su pinzita. Ok. Ese precio es sin descuento, ¿verdad, Michelle? Sin descuento. Y a ustedes apliquen el 40%. De descuento, si es que vienen. Martes o miércoles. Y también pueden comprar 5 mil pesos y se les aplica el 50% de descuento. ¿Y puedo combinar productos de papelería con las cosas? Sí, pueden combinar los dos productos y no hay ningún problema. Ah, ya. También tienes el quitagrapas, ¿no? Quitagrapas en 17 pesos la pieza. Ajá. Post-it. Tenemos post-it de diferentes. Tenemos de osito. Estas que están muy bonitas. De hojita. De hojita. Tenemos mariposa. Esta flor. Y esta flor de acá. ¡Ay! Un tulipán, ¿verdad, me parece? Sí. En 14 pesos cada uno. 14 pesos cada uno. Tenemos este dejarro. Y viene su chidita en colores también. Sí. Son dos colores por cada modelo. Y yo creo que trae como unas 100, ¿no? Yo me imagino que sí, la verdad, sí trae aproximadamente unas 100 piezas. Y aquí tiene las washi tech que nos mencionabas. Estas están en 37 pesos. ¿Así todo el paquetito? Eh, sí. Ese sí. 37 pesos todo este paquetito. Es que hay algunos artículos que los vendemos por pieza, pero este trae uno. Ajá. Una cinta y trae una donita para el cabello. Ah, sí, también accesorio para el cabello. Accesorio para el cabello. En 37 pesos. 37 pesos. Colores y con distintos diseños también. Ahí están. Y este es un kit ya un poquito más grande, más completo, de 58 pesos. Sí, este tiene igual sus cintas, pero estas cintas son transparentes. Ahí se ven muy padres. Hasta para pegar también en los vasos, ¿no? Que ahorita está muy de moda. Se ve muy bonita. Trae esta que es un poco más gruesa. Ajá. Y trae tres de este tamaño, delgadas. Ajá. Y también trae los stickers, ¿no? Y trae sus stickers. Trae varias planillas también. Sí. Este paquetito por 58. 58 pesos. Igual. Y los tenemos en diferentes colores. Ajá. Y con diferentes diseños. ¿Esta es una agenda, Michelle? No, no son una agenda, son libretitas. Por el momento agenda todavía no, pero... Pero esperemos si les llegue. Pero, pues, viene igual de cuadro. Qué bonita. Y de imán. Es de imán. Me gusta que no vienen tan remarcados los cuadros. Los cuadros. Está súper bonita, la verdad. Está muy bonita, se ve muy elegante y para que pongan su bolígrafo también. Y tenemos esta otra, esta es igual de cuadro y este es como más tipo como... Piel, ¿no? Se siente. Piel. Se siente muy suavecita aparte. Creo que también es de cuadro, no recuerdo. Raya. No, de raya. Ok. Hay de diferentes para, de acuerdo al gusto. Pero también trae su broche de imán. Ajá. Y diferentes colores. Ok. Y esta está en 92 pesos, un poquito más increíble. 92. Ajá. Y la otra en 96. 96. Y por acá tienes esta que es un poquito más delgada, ¿no? Sí. Esa en 50. La mayoría que, las mayorías de libretas que manejamos son de, de raya. La única de cuadro es esta. Ajá. La primera. Y veo que también la mayoría es tamaño francés. Francés. Ajá. Sí. Esta ya viene con el espiral de, el doble para que puedan muy bien doblar las hojitas. Doblarla. Tenemos así o esta de por acá. Oh, ya. De esta la pasta es, eh. Plástico. Es como plástico transparente y trae su, su hoja de decoración. Ok. 52 pesos también. 52. Tenemos estas de 25. Ajá. Son de raya. Está bien, está linda. Pero están súper bonitas. La verdad, pues a mí sí me gustaron mucho. Sí, tienen modelos muy padres y surtido. Tienen de todo, vean. Sí. Así como más kawaii. Más kawaii llegaron, sí. Llegaron también estas de aquí. Esta también se me hace muy elegante. Mira. Este está en 94 pesos. Este es igual como para notitas. Sí, aquí tenemos una biasta. Ah, sí, ahí está la muestra. Viene así. Este es de cuadro. Cuadro. Y trae sus separadores. Oh, ya. Y de igual forma es de doble espiral. Ajá. Está muy padre. Y la pasta es dura. Ah, y trae sus separadores y es un folder, ¿no? No. No, ¿verdad? Nada más. Ah, sí, con leí la raya. Pero está muy bonito y también la textura. En 98 pesos. 98, sí. Están súper padres. Es otra, ¿verdad? Y la de al lado es otra en 94. Esta lo único que le cambia es que la pasta es más delgadita y es transparente. Ah, ya, como de plástico. Como de plástico. Como de plástico. Colores y va cambiando el diseño de la portada. Ajá. Tenemos estas de florecitas. Ajá. Esta rosita y esta verde. Ajá. Otra de florecitas de beauty. Sí. Ok. ¿44 pesos cada uno? 28. La de 44 se nos saca, agotó. Ajá. ¿Y eso qué es? Es igual una libreta, pero esta trae su resortito para que se cierre. Ah. Traen aquí diseño como la portada. Ajá. De igual forma es de rayas y trae su separador. Y pues ya cuando la terminen. Igual con barrio lo podrían utilizar. Ajá. Está muy bonita, igual tienes diferentes diseños. Tenemos esta de aquí. Esta de donas. Ajá. Esta de acá. Que dice hello. Esta otra. Ajá. Tenemos varios, varios. Y todos traen el diseño que viene en la portada. Ok. ¿Y está en 60 pesos? 60 pesos la pieza. Ajá. ¿Y las de abajo son muy parecidas, pero en tamaño pequeño? Son en tamaño pequeño. Esta en 44. Ajá. De cactus. Ajá, de cactus. Tenemos esta otra blanca. De piedritas. Esta de aquí. Ajá. Esta de aquí. Esta de aquí. Y la más pequeña, que es como esta, en 30 pesos. Son tres tamaños diferentes de este modelo. Ajá. De este modelo. Sí. De 60 a la más grande, 44 a la mediana y 30 a la chiquita. Estas también están muy padres. Tenemos esta otra de por acá. Igual. En 25. La verdad están muy, muy padres. Está muy bonita. Viene así y es de raya. Igual para llevar en nuestra bolsa, por si tenemos que anotar algo rápido, ya llevamos nuestro cuaderno. Y ya llevamos, sí. 25 pesitos o las de abajo también 25, ¿verdad? Y las de abajo, 25 también. Ok. Tenemos otras de 25. Ajá. Como un cuadro. Se las muestro. Ok. Un momento, es que. Estas es de aquí. Estas no de aquí. Estas no de aquí. Estas no de aquí. Estas no de aquí. Esta otra. Ok. Estas vienen sin espiral. Ajá. Está también muy padre. Igual es de raya. Vemos diseños. Ajá. Muy bonitos. 25 pesitos. Estas también están muy bonitas. Y tenemos también esta que trae sus separadores también. Con diferentes animalitos. Diferentes animalitos. ¿Igual 25? 25. Ajá. Las de acá, te digo, es esta de mis padres. Esta de aquí, igual, es cerrada con imán. Ajá. Y es de cuadro. Ah, ya. Sí, porque la mayoría de las personas como que se acomodan más. En el cuadro. Y trae su separador. Esta es 94. Y tenemos varios diseños. Ah, pensé que era la misma, pero sí cambian. No, sí cambian. Vean. Unicornios. Unicornios. Ahí están. 94 pesitos cada una. Cada una. Recuerden quitarle el 40% si ustedes vienen de lunes a miércoles, ¿verdad? Ajá. Y tenemos ya la más pequeña como esta en 60 pesos. Que es lo mismo, pero más pequeña. Es lo mismo, pero más pequeña. En 60 pesitos. Ajá. Tenemos esta de por acá, igual, doble espiral. Ok. En 50 pesos. Esta me parece que es de raya también. Sí, es de raya. Sí. Está muy bonita, está muy bonita. Me gusta que la espiral viene de color rosa. Y las hojitas son como amarillitas, vienen con un color bonito, la verdad. Y vean, están en 50 pesos, igual va cambiando la imagen de la portada. ¿Esta es muy parecida o es igual, Michelle? Esa es igual. Ah, ok. Es igual, lo único que les cambian es el diseño. Y el contorno de la figura viene con... Como en dorado, más o menos. Ah, doradito, como en metal. Ok. Esta es otra, ¿verdad? Esta es otra en 52. Ajá. Y también es de raya. Las voy a sacar para aquí. Por favor. Y espiral del doble. Ajá. Y viene duro. Bueno, el espiral duro. Ajá. Es resistente. Ah, y viene para que le puedan poner la fecha y el número de página también. Ajá, de página. Ahí está. Y de igual diferentes diseños. Ajá. Tienes varios. Esta es en 52, ¿verdad? 52 pesos la pieza. Ok. La de al lado de conejitos también está súper bonita. ¿Eso cuesta, no, verdad? Sí, 25 pesos. 25 pesos. ¿Tienen menos hojas? Sí, son como las que mostramos de la parte de arriba. Ah, ya. Más delgaditas. Un poco más delgadas. Sí, pero están muy bonitas también. Están, hay unas del café. Vean, están muy padres. Ajá. Y también son de raya. Todas de raya. Las hojas son, bueno, vienen en un color bonito. También, ajá, no son totalmente blancas. Blancas. Y en la parte de abajo veo que tienes folder y sobres, ¿no? Carpetitas. Sí, tenemos folder desde 10 pesos, por ejemplo, este que es el de costilla. Ándale, el de costilla. 10 pesos la pieza. Ok. Diferentes colores. Diferentes de la, el espiral. Ajá. Tenemos este otro de por acá en 56. Ok, ya más reforzado. Y trae aquí para. Sus grapitas, ¿no? Sus grapitos para poder ahí. Para poderlos poner. Ajá, organizar ahí mejor las hojas. Y vean, colores pastel que ya saben que ahorita están muy de moda. Muy de moda. Tenemos también este otro de por acá. Ajá. Que es el de plástico con el botoncito. Ok. Para guardar cualquier documento. Ajá. Y para que no se les vaya a mojar, no se les vaya a caer. Viene totalmente cerrado en 24 pesos. 24. Tenemos este otro que ya es diferente. Ah, está muy padre. Porque trae sus hojas. De plástico, ¿verdad? Ajá. Para organizar más. Ajá. Porta hojas, se llaman. Para organizar mejor. Y se cierra así. En 50. En 58. Y lo tenemos en morado también. Ok. Nada más que los tenemos allá. Ah, ya. 58 pesos. 58. Ah, ya. Y ahora nos vamos de este lado, Michelle. Sí. Ok. Vamos a comenzar de este lado, Miriam. Tienen estos ganchitos. Que pues igual les puede servir para colgar algo que no pese tanto. Ajá. Porque no se van adheridos así directamente a la pared. A la pared. Pueden ser también portallaves. Para poner, no sé, algo ligerito. Algo ligerito para pegarlos. En 24 pesos el paquetito con 3. Estos están en 26. Viene un rosa y un azul. Tenemos este. Esos son para... Es como un borrador. Borrar la pluma. Oh, ya. Es un corrector. Ajá. Ok. ¿Y este en 8 pesos? 8 pesos la pieza. Y este en 20. Está muy bonito. ¿Tran aroma? No. No. No, no traen aroma. Están muy padres. Luego por acá. ¿Esto qué es? ¿En grapadora? En grapadora. Esa está en 130 y tenemos la más pequeña en 49. Es que tenemos varios tamaños. ¿Viene en diferentes colores? Sí, en diferentes colores. Por ejemplo, esta es... ¿Negra? Negra. Tenemos gris y azul. También. ¿Y estas son las grapas? Sí. Tenemos grapas de ese tamaño. Ajá. ¿En 10 pesos? 10 pesos, ajá. Ok. ¿Qué más, Michelle? Tenemos los... Disparadores. De Durex. El más pequeñito en 50. Ok. En 83. Ajá. El más grande. Ok. ¿Este también es sobre? Sí. Este también es un sobre con... Su broche. Su broche. Lo tenemos así. Ajá. Y así. ¿En 10 pesitos cada uno? ¿Ya sea con líneas o liso? O liso. Ajá. También tenemos los famosos slime. Ajá. También ya tienen slime, vean. ¿De diferentes? De diferentes. Tenemos... De gatitos. Estos... Que son sin brillitos. Ajá. Por ejemplo, este de aquí. De conejo. De conejo. Y tenemos este otro que ya trae brillitos. Ok. Y sus bolitas. Ajá. ¿Cualquiera de estos en 38, ¿verdad? En 38 pesos la pieza. Miren, hay de los Minions, por ahí hay de Reno, hay conejos. Y cualquiera de estos... 38 pesos. Y el que tenemos en 34 es este ladito con brillitos. Ok. Más pequeñito. Más pequeñito. Y también el empaque está súper lindo. Ajá. Nos dijiste 34, ¿verdad? 34. ¿Verdad? Ajá. Para que personalicen, viene con su etiqueta. Esta ya trae velcro. Ajá. Y ya se cierra y queda así. Ok. Como para archivar, ¿no? Ajá. Más o menos. Así. Ok. Es que me la estoy doblando. Ajá. Es que no tiene documentos, pero así queda. Queda así. Y es de plástico. Es de plástico grueso. ¿Y esta cuánto cuesta, Michelle? Esta está en 63 pesos la pieza. Único color, ¿verdad? Único color, sí. Ok. Y de ese lado tienen también el kit que viene con diferentes artículos, accesorios. Ese está en 95. Ajá. Trae... ¿Clips? Clips. El para sostener las hojas. Ah, es súper bonito. Ajá. Igual un broche más grandecito. Sí, tienen caritas. Ajá. Azul y rosa. ¿Y las tachuelas? Y las... Ajá. Tachuelas. Ajá. Estas. En 95 pesos. 95 pesos el paquetito. Ah, ok. ¿Qué más, Michelle? ¿Qué más vamos a dar por acá? En la parte de arriba, pues, tenemos plumas. Tenemos... Polígrafos. También marcadores desde los 8 pesos. Ok. Tenemos plumas de 16. Todas las plumas son de gel. Ah, ya. También muy importante. Ajá. Muchas personas se acomodan más con las tintas de gel porque son como más suavecitas, se deslizan más rápido. Y la punta es, este, delgada. Fina. Ok. De todas esas. ¿Esta también es pluma? ¿O este es la pluma? No, esta es pluma también. Oh, sí. Todas son en color negro. Tenemos plumines, plumones también. En 10 pesos. 10 pesos. Este kit está en 34 pesos. 34 pesos. Esta es en 8 pesitos. Este también está en 8. En 8 pesos. ¿Estas son sacapuntas? Sí, ese es sacapuntas. Ok. Rilacuma, creo, ¿no? Y se abre. Ay, nada más que... Ahí está el orificio. Ajá. Y... Ah, ok. Para que se guarde. 18 pesos. 18 pesos. Los niños ahí tengan su... Bueno, guarden su basura y así van hasta casa o ya. Y vayan al bote. En 10 pesitos. Creo que la mayoría está entre 10 y 12 pesos. Tenemos esta azul que la verdad... La verdad todas pintan muy, muy bien. Ok. Estas de aquí. Estas como que se les mueve la tinta. Ah, ya. Oh, sí. Ahí se alcanza. Ajá. Aquí. Ajá. Tiene con más líquida, ¿no? Ajá. En comparación de todas las demás. De todas las demás. Ok. ¿Y esto qué es, Michelle? ¿Cuál? Este es un marca textos. Ah, ya. Oh, sí. Pensé que eran como los correctores que nos mostraste en un inicio. Estos plumones de 16. Ajá. ¿El marca textos cuánto cuesta? 14. 14. Tenemos ese y tenemos este de 12 pesos. Ah, ese también está muy bonito. Está muy padre este. Ajá. Morado y azul. Ah, ya. Tenemos mini reglitas. Ajá. Oh, sí, es cierto. ¿Ese cuánto cuesta? Las mini reglitas están en 10. 10 pesos. Ok. Y nos vamos de este lado con gomas con sacapuntas. De este lado son gomas con sacapuntas. Ok. Viene su gomita así. Ajá. Y también se le puede. Este es doble. Ah, ya. Para el más grande y el pequeño. En diferentes colores. 35 la pieza. Cualquiera, cualquiera goma con sacapuntas. 35. Y son diferentes modelos. Ajá. Este de aquí le gira la goma. Y los colores también súper llamativos. Están súper padres. Este otro de aquí. Que es media goma. Y también sus sacapuntas. Ajá. Este. Ah, también está muy bonito. Este nada más que este no trae para guardar la basurita. Ajá. Este con carita. También está lindo. Se ve como un bálsamo de la de... Sí. También 35, ¿verdad? 35. Cualquiera, cualquiera. Este del honguito. 30. La goma viene así. Ajá. Y así para la basura. Ajá. Este es de una hojita, ¿sí, verdad? Sí, este... La goma viene así. Ok. Y la basurita se saca por aquí. Ajá. De la hojita. La práctica. Este es otro modelo. Y vean esto. Esto está súper lindo. Es ya como un lunchbox. Y aquí ya viene... Pues las gomitas son... Cinco gomitas da. Dos, tres, cuatro, seis gomitas. Y tenemos de diferente ese de ahí. Es de comida rápida. Tenemos este otro de comida. Ajá. El de las verduras. Creo que cada color es uno diferente, ¿no? Este del gorrito con los lentes. Ajá. Coronas. Coronas. Ajá. Zapatillas. Zapatillas y anillos. Este de conejitos. Esas son como de niñas. Y de niño tenemos... El de bomberos. El de bomberos. El de astronauta. Este de robot. Ajá. De policía. Ok. ¿45 pesos? 45 pesos la pieza. Están muy padres estos. Me gustaron mucho estos. Sí, están muy padres. Ajá. ¿Portalápices o también nos puede servir como neceser para nuestro maquillaje, nuestras brochas? Estos en 24 pesos la pieza. Ajá. Y 46 estos de aquí. Ok, miren. Es diferente. Es como más reforzado. Y... También los... Portalápices en 60 pesos. Este es un modelo. Ajá. Y este de por acá es otro modelito. También para los cepillos de dientes. De dientes. Podrían funcionar los delineadores. Ajá. Y este, por ejemplo, está en verde, blanco, gris y rosita. ¿O qué color es miércoles? Luego. Ese es en... Ese... Como melóncito. ¿Color melón? Ajá. En 60 pesos cada uno. Recuerden, por favor, que si vienen de lunes a miércoles, les aplican el 40% de descuento. A este precio menos el 40. El 40. ¿Esto qué es, Michelle? Este está súper padre. La verdad, quiero utilizar uno, pero... Son las máquinas para sacar como los que tienen sacapuntas. Ajá. Y por aquí le giran. Ok. Este no es de pilas, ¿verdad? Es manual. No, es manual. Y aquí va sacándose la basurita. Bueno, se va guardando. Ajá. Y solo le giran. Y listo. Y listo. Ahí. Está muy padre. Y cuesta 95. 95 ese. Tenemos el de unicornio en 125. Ah, ok. Va cambiando de acuerdo al modelo. Y tenemos este de barquito en 116. Ay, también está muy lindo. Está muy padre. Ajá. Para los pequeños. Para los más pequeños. En 116. De unicornio también lo tienes en blanco. Y el de panda, aparte lo tienes también en patito, ¿verdad? Patito y pollito, creo. Ok. Rosa y amarillo. 95 pesos cada uno. Recuerden que ahorita es precio de mayoreo desde una pieza, ¿verdad? Una pieza, sí. Ok. ¿Seguimos de este lado, Michelle? Ay, sí, disculpen. Ando un poco a hacer. No te preocupes. De este lado tenemos post-ticks. Ajá. Con rayitas para que pues ya sea más fácil escribir. Tenemos así. Estos están súper padres. Estos de por acá. Estos están en... 23 pesos. 23 pesos cada cartoncito así. Y hay correctores. Estos son de... Aquí ya viene en cinta. Ajá. Con cinta en 28 pesos. Cualquier color, 28 pesos. Ok. Este de aquí en 24. Es washi tape con su dispensador, ¿verdad? Ajá. Con su dispensador. En 24. 24. Por acá más notitas. Estos de aquí son de los signos... ¿Zodiacales? Zodiacales. Ajá. ¿En 14 pesos? En 14. Ok. Y estos también. Ajá. Estos de por acá. ¿Los de arriba son otros modelos de corrector o son los mismos? No, son diferentes. Ajá. ¿En 30 estos? No, es esta. Ahorita le checo el precio. Miren. Por favorcito. En lo que seguimos viendo por acá, miren, tienen estos otros stickers. Estos están en 14 pesos. Más washi tapes. No. Hay de diferentes colores. Hay de diferentes colores. Este es el paquetito en 25. Recuerden, por favor, hay que confirmar el precio al momento de venir a la tienda. Por si hay algún error, etc. O a veces también por las promociones que se van modificando constantemente. En 25 pesos la pieza. 25. ¿Cualquiera de estos, Michelle, o aquí ya tienen diferente precio? No, es diferente precio. Ok. ¿Estos cuánto cuestan? ¿Cuánto cuestan? Esos están en 28. Son como los que vimos aquí abajo, ¿verdad? Ajá, 28 y el de al lado en 18. ¿Este 18? Ajá. Ok. ¿Y por acá tus stickers? Esos stickers en 73. Ah, ok. Pero trae bastantes, ¿verdad? Trae bastantes. Trae varios. ¿Tu washi tape? Ese está... Ahorita le checo el precio de estos. Muchas gracias. También, miren, tienen estas notitas. Igual hay de diferentes colores, con diferentes personajes, más washi tape, por acá tiene el clip. Ahorita que venga Michelle, le seguimos mostrando para que puedan ver todo lo que... En 44 pesos el paquetito. Ok, 44 pesitos. ¿Tus clips en cuánto están? Estos están en 18 pesos. ¿Y tus post-its y notitas de arriba cuánto cuestan? Estos están en 12 pesos. ¿Cualquiera de las dos opciones? Sí. Ah, ok. Ah, no, 12 y 15. Ah, la de manzanita, que hay más figuras. Más figuras en 15. ¿Los cutters en cuánto los tienes? Tenemos cutters desde 12 pesitos. ¿Cómo estos? Que son como estos de aquí, el más sencillito. Ajá. Este de doble en 35. Ok. Este en 28. Y también tenemos el repuesto en 38. ¿Cuántas piezas trae? Trae 15 me parece. Ok, por 38 pesos. Por 38 pesos. Y aquí abajo tienes tus kits de engrapadora, quitagrapas. De engrapadora, quitagrapas. De engrapadora, quitagrapas en... Otros post-it, pero estos ya son más... Esos son transparentes. Ah, ya. Voy a sacar uno. Por favor. Estos me gustan mucho. Va. Y con cualquier pluma puedes escribir en estos. Ajá. Y son como... Bueno, no tan transparentes. Sí, pero son como de plástico, ¿no? Pero son como de plástico. Y los otros son totalmente papel. Ajá, papel. ¿Y esos cuánto cuestan? Estos en 18 pesos. Tenemos así de figurita. Ajá. Y también tenemos los cuadrados. Ah, ok. Es lo mismo, pero cambia la figura. La figura. ¿Y tus separadores? En 9 pesitos. Ok. Tenemos estos otros. ¿Esos sí son de papel? Sí, estos sí son de papel. Ajá. Miren. ¿Estos cuánto cuestan? Estos están en... Un momento, por favor. 17... En 22 pesos el paquetito. Ok, 22 pesos. Y aquí tienes otros correctores, pero estos vienen en set, viene líquido y viene... Y el del cinta, ¿no? En 35 pesos. Ok. Hay morado, azul, rosa. Morado, azul y rosa, sí. Y el de arriba vienen dos que son en cinta, ¿verdad? Ah, sí, perdón. Trae este y el repuesto para cambiarlo. Ok. ¿Y este cuánto cuesta? Precio de 30 pesos. 30 pesos, ok. ¿Y tus acuarelas, Michelle? Las acuarelas están en... Ay, no hay con sabor. Yo tampoco. Estas están hasta arriba. En 33. 33. ¿Estas son engrapadoras o son las grapas únicamente? Es engrapadora. Ok. ¿Esta cuánto cuesta? Esta está en... Ay. 74, 18. En 45 pesos. Es portátil, es pequeñita, ¿verdad? Ajá, es pequeña. Miren. Es así. Oh, sí, de bolsillo. Sí. Igual por si... Para las tareas, para el trabajo, etcétera. Ahí la tenemos a la mano. La siguiente opción, ¿en cuánto la tienes? La siguiente está en... 30. 30. ¿Y la otra? En 49. Ok. ¿Y también tienes el paquetito? Esta de 35. Ajá, pero si hay grapas. Esta me gusta mucho. Qué bonita. De panda en 43. Ajá. Tienes muchas opciones de engrapadoras. De engrapadoras. Tienes también los post-it. Tenemos post-it de estos que vienen así. Ajá. Y ya traen... Su reglita también. Su reglita o estos de aquí. ¿Y estos cuánto cuestan? En... 20. Ajá. Y este está en... 66. 20 pesos el delgadito con regla. Ajá. Y 66 estos. Ok. ¿Qué más, Michelle, tenemos por acá? Este es otro que... De acá. Ok. Se movió. Estas son estampitas. ¿Como etiquetas? Igual como separadores. Ok. ¿Estas cuánto cuestan? Estas están... Ay, no. Cuéntame. En ocho pesos. Ok. ¿Estas son gomitas o qué es, Michelle? No, son imanes. Ah, ya. Para cuando exponemos y ponemos las láminas. ¿Cuánto cuestan? Están muy bonitos. Este, el grande, en 33, 24, este y 25. Ah, son tres tamaños. Tres tamaños. Con diez piezas. Ajá. Sí, ¿verdad? Ocho piezas. Ocho piezas. Bueno, ese trae hecho. Ocho y ya los otros diez. Gomitas, sets también. ¿Estos en cuánto los tienes? Estos están en 40 pesos. ¿Cuálquiera? Este 40. ¿Qué tiene con el 40? Este está en 63. Está muy padre, de un hada. De un hada. ¿Y este por acá? Este por acá en 84, pero con este pueden hacer pulseras. Ah, ¿son también gomitas o...? Sí, son gomas también. ¿Se pueden hacer pulseras? Pulseras. Ok. ¿Y acá tienes otras opciones de washi tape? Ajá, tenemos este en 37. Ajá. ¿Que vienen diferentes colores? ¿Tres, cuatro rollitos? Sí, pero igual son uno más grueso. ¿Y los demás delgados? Son cinco. Ok. Este el más grueso, dos medios y dos delgaditos. Ah, ok. Vienen diferentes tamaños y diferentes motivos también. Sí. ¿El individual? Este de aquí tiene un precio de... Se los chico. Sí, muchas gracias. Por lo pronto, miren, acá tienen gomitas. Estas están en 24 pesos. Hay de carritos, de motocicletas, sirenas. En 20 pesos la pieza. 20, ok. Miren, acá hay más carritos. Son gomitas también en 24. Plumones. Estos son de 12 piezas. Están en 78, ¿verdad? Sí. Miren, están súper lindos. Los colores también. Pasteles. Los tradicionales y los tradicionales, ¿no? Tienen este otro modelo que está en 80, Michelle. 80, sí. Vean, se los abrimos para que vean un poquito. El color de la tapa es el color que va a pintar el plumón como tal. Tijeritas para los pequeños en 32 pesos. ¿Estas son las que vienen todas de plástico? Sí. Son estas. En 20 pesos. Acá tienen para diferentes materiales. Estas están en 48 pesos. Distintos colores. 32 pesos. Recuerden que hay que confirmar precios. Aquí está otra engrapadora más grande. En 150 pesos. Acá está la engrapadora. Como la que habíamos visto, me parece ser real. La pequeña de arriba. Este kit también es de dos correctores. ¿En 35? Ajá. Ok. Y por acá. ¿Estos también son correctores, Michelle? Es que vienen chinos. O gomitas. Ahorita nos van a decir. Sí, sí es corrector. Ya vimos la imagen aquí en la parte de atrás. Y sí es corrector. En 48 pesos. Sí, sí es corrector. Es un petito de tres, ¿sí, verdad? Sí. Ok. 48 pesos con tres piezas. Con tres piezas. Tienen estos que están en 28 pesos. ¿Esto qué es, Michelle? Igual como separadores, ¿verdad? Se pone... Aquí viene... Como para... Sí, separador para que algo importante ya lo pongan ahí. Ok. Y están en... 28. Hay de diferentes colores. Más correctores igual que a Guay en 23 pesos. Por acá en 18. Y los de allá en 18 pesos también. Y ahora vamos a seguir con estos kits de 68 piezas. ¿Son de arte estos, Michelle? Sí. ¿Sí? Trae... A ver, Michelle, no lo vaya a romper. Es que luego viene un poco complicado de abrir. Oh, qué bonito. Trae sus... Acuarelas. Acuarelas. Trae clips. Saca... Ay, perdón. Saca puntas, crayolas, plumones. Su regla. El pincelito también. El pincel. Crayolas. ¿Y cuánto cuestan estos, Michelle? Este, su precio es de 105 la pieza. Ah, ya. ¿Y tu pizarrón mágico? El pizarrón mágico en 72. Ok. Y hay de diferentes, ¿verdad? Sí, tenemos dos tamaños. Ajá. El chico y el más grande. El más grande en 155. ¿Podemos ver uno por dentro, Michelle? Claro que sí. Ese ya trae 86 piezas. Igual hay en color rosa, en color azul. Y van cambiando los personajes. Miren, aquí está. Este trae más plumones. Ah, ya, miren. Trae estos plumones, estas crayolas, por acá colores, los soy pastel. Resistón, unas tijeritas. Ajá. Saca puntas, sacuarelas. Viene muy completo. Y nos dijiste que está en... 155. 155 pesos. Entonces, esto es una parte de pastelería. Y ahora nos vamos a ir de este lado, donde tienen bolígrafos. Esos también están súper bonitos. Hay de diferentes. Estos vienen con luz, ¿no, verdad? No, los que tenemos con luz son estos de acá abajo. Ah, ok. Por ejemplo, la fresa. Ahí está, lo prende. ¿Se gira para que encienda? Para que encienda. Y están en 25 pesos cada. 25. No tenemos que comprar por serie, ¿verdad? No, puede ser desde una. Tenemos la abejita también. Con luz. Con luz. En 25 pesos. Igual estas son de gel. Y la nube. En tinta negra. Ok, miren. Todas estas en 25. ¿Esta no es de luz, Michelle? Sí, también es de luz. Están muy lindas. En 25 pesitos. Y esta de aquí también es de luz. Ajá. 25, lo mismo. Estos son como los de Minecraft, ¿o cómo se llama? Ajá, algo así. Roblox. Algo así. Roblox, ajá. Ok, viene con su llaverito ahí. Con su llavero. En 25. Estas también están muy padres, con su pompón. Con su pompón. Ok. Todas vienen con... Alcoiris va cambiando un poco. Va cambiando. Ajá. Aquí también hay diferentes colores. Tenemos las que traen el pop-it. También. ¿Esa cuánto cuesta? 25. Todas estas, no importa el modelo. Bueno. 25. Eh, 25. Ay, ya miren, ahí hay más. Tienen también de superhéroes, de hecho, ahí en la parte de arriba. De Capitán América. Ajá. Cool. Iron Man. Aquí abajo pasamos unas que son de Spider-Man con Squishy. Aquí, estas también están muy lindas. De bebidas. Tienen otras de pop-it, con uniformio en 25. Estas ahorita como para las fiestas, en 25 pesos. En 25 tenemos... Por acá. Estos son los que vimos del otro lado, ¿no? Del otro lado, sí. El 58. Estas están bien chistosas. Ajá, esas están muy chistosas. Sus pompitas con Squishy. Ajá. Y en la parte de abajo tienes otros modelos. Otros modelos. Tenemos con unicornio, con el leoncito, con ese pompón. Con un gorrito, ¿verdad? Con un gorro. Tenemos más de pop-it, que es lo que anda mucho, mucho a la moda. De moda, ¿verdad? Ajá, tenemos estas de pop-it. Ok. Y cualquiera, 25 pesos. 25 pesos cualquiera. Y recuerden que no es necesario comprar por cama ni por serie. Y aquí hay más. De este lado tienen otras opciones de 25 pesos. De 25 pesos. De unicornios, que ya saben que el unicornio igual siempre está de moda. Aquí con su pompón. Este es de pop-it. De pop-it. Con el pulpito. Está súper grande. Esa es la pluma. Sí, y traes adornos. Estas otras de pop-it. Estas de pomponcito. Ok. Están súper bonitas. Están muy, muy lindas. Y estas por acá. Esa sí no sé de qué personaje sea. Y tienen de este lado la porta hojas, ¿no? Que viene con regla también para que se puedan recargar. Recargar. Hay diferentes modelos. También cualquiera en 64, ¿verdad? 64 pesos. Sí, cualquiera. Hay de frutas, como este por ejemplo. De sandía. Ajá, miren este que viene con un gorrito. Esas están súper lindas. Son transparentes todas. Todas son transparentes. En 64. ¿Tamaño carta? Tamaño carta, sí. Ok. ¿Esta es como la que nos mostraste hace rato? Esta, no. Esta es diferente. ¿Es más grande? Esta trae así su carpeta. Por favor, May. Y adentro trae sus porta hojas. Está muy padre. Trae 100 porta hojas. Como para los documentos más importantes. Documentos y ya se guarda aquí. Ajá. Y se archiva y listo. Y listo. 158. También tienes aquí otro porta hojas. Más pequeño en 32 y 40 los de colores. Y el en 42, este que es como... DMDF, ¿no? Ajá. Ok. En 42. ¿Y el de allá? Este de acá, 64, pero es como el del principio. Ajá. Con... Subriba y grande. Ok. Y este, el lila que nos decías, ¿no? También. Y este con el este más grueso. Oh, sí. Más ancho el... Más ancho en 18. Ok. Y esos son los artículos que tienes ahorita de papelería, ¿verdad? De papelería son todos. Les repetimos que los precios que tienen ya en la cartulina es el precio de mayoreo desde una pieza. Y si ustedes vienen lunes, martes y miércoles, les van a aplicar un 40% de descuento, aunque compren únicamente una pieza. Ok, muchas gracias. Les recordamos que Celtox se caracteriza porque vamos a poder encontrar todo lo que ustedes requieran para sus mascotas, gatitos, perritos. Acá tienen transportadoras, por ejemplo, en 372 pesos. Estos ya tienen el 40% de descuento. De descuento. Aplicado. Y estos productos también ustedes los pueden combinar con artículos de papelería porque recuerden que si compran 5,000 pesos... 5,000 pesos. Les aplicamos el 50% de descuento. Ok. Por acá tienen algunas otras transportadoras en diferente presentación. Estas, por ejemplo, Michelle... Esta, su precio, esta ya tiene el 50% de descuento y les quedaría en 500 pesos. Y recuerden que descuento sobre descuento no aplica, ¿verdad? Productos que ya están en descuento no se les puede aplicar. No se les puede aplicar doble descuento. También nos llegaron estos nuevos que son rascadores en 49 pesitos. Para los gatitos. Para los gatitos. Las botellitas para agua. Para agua. En 48. Tienen por acá. Ese es el cubo. Ese queda en 158 con descuento. Igual que el túnel. Ok. 158 ya con descuento. Y miren, por acá les vamos a dar un paneo rápido para que ustedes puedan ver. Tenemos bastante, bastantes, este... Correitas. Correas, collares. Estos son nuevos modelos, de hecho. Sí, esos son nuevos modelos los que tenemos. También nos llegó el tapetito con el pastito para entrenador. Nos lo estuvieron pidiendo bastante. Y está muy bonito. Y queda en 294. Ajá. 94, sí. Sí. Ya con el 30% de descuento. Ok. Y bueno, estas son las correas nuevas que tienen, de 50 pesos. Y por acá de 108 pesos. Ajá. 120, dependiendo el material. Ajá. También nos llegaron pecheras nuevas de gatitos. Ay, Dios. ¿Como estas de aquí, Michelle? Sí. Ok. Miren, están muy bonitas también. Les digo esta que está bien bonita, a mí me encanta. Está muy padre, también muy kawaii. Sí, bien kawaii. En 100 pesos. 100 pesos. Este se ve como un vestidito ya, ¿no? Sí, este es como un vestidito en 160. Ok. También está muy padre. Esta es muy parecida a la que nos mostraste ahorita, ¿no? Sí. ¿Esa cuánto cuesta? A ver, está, les checo el precio. Ok, muchas gracias. En lo que les seguimos dando un paneo, recuerden que también hay acceso del otro lado de la tienda, en donde igual vamos a poder encontrar una gran variedad de codeas. De hecho, el último recorrido que tenemos por Celtoc, se los hicimos por toda la tienda. Por si quieren ir a clicarlo, se los vamos a estar dejando sugerido. En la parte de arriba tienen algunas otras opciones de transportadoras en 210 pesos. Estas ya tienen el 30% de descuento aplicado. ¿100 pesos la pieza? La pieza. Estas. De estas de aquí. Ok. También vamos a poder encontrar algo súper básico, que son cortaúñas, Michelle. Ajá, cortaúñas. Tenemos el solo o con la limita. Diferentes opciones. Ok. Ahí les van a estar dando el paneo para que vean más modelos que tienen aquí para todas sus mascotas, sus perritos, sus gatitos. Y pues, como les comento, les voy a dejar el otro video en el que me parece que nos hizo favor de acompañarnos, Daniel, en donde les mostramos cada uno de los productos para que lo vayan a checar. Y si están interesados en algún producto, pues puedan venir a adquirirlo, puedan hacer sus pedidos por medio de su página, la cual les vamos a estar dejando en algún lugar de la pantalla. También recuerden que manejamos envío gratis a mayoristas. Ok. Y para las personitas que quieren comprar con nosotros, de igual forma pueden ingresar a nuestra página y pueden checar nuestras políticas de envío y el costo de nuestros envíos. También, miren, tienen varias prendas aún para sus mascotas. ¿Y cuánto nos dijiste? Dos mil novecientos noventa y nueve pesos para envío gratis. Envío gratis. Y ya dependiendo, bueno, las demás personas que quieran comprar que no son mayoristas, pueden checar nuestras políticas de envío en nuestra página, que es www.celto.com. Ok. Se los voy a estar dejando en cajita de descripción y en la parte de arriba de la pantalla para que ustedes puedan poner en su buscador de esa forma y así de inmediato los va a llevar a la página. Y van a poder consultar todos los productos disponibles, precios y lo de los envíos. Sí. Muchas gracias por haber llegado hasta el final de este video. Esperamos que les haya gustado y sobre todo servido. Si fue así, no se olviden de dejarnos sus gorritos arriba. Si no, nos siguen en redes sociales. Van a estar en la descripción para que por favor vayan a seguirnos. También de este lado, mi foto en un circulito, por si aún no se suscriben, por favor vayan a suscribirse. Y por aquí un par de videos sugeridos. Ahora sí me despido. Les dejo un abrazo que un beso muy fuerte y nos vemos pronto. Adiós.